Dale, Javi, ¿eh? Bueno, uno, dos, tres. Diego López. Siempre pasamos en el marco de carlos. Diciendo lo que dio todo. Creo que fue en el marco de Cristiano en el primer tiempo. ¿Y Chavo? Sí, él nos sacó la diferencia. Los 20 minutos en el primer tiempo, después... Bueno, como que se tornó un poco aburrido en el partido. Si bien ellos querían arrepentir, y llegar al arco en el segundo tiempo lo hacían de forma escoralga, concentra, teniendo la pelota cerca del área, pero no dañando. Y nosotros manejábamos por ahí el ritmo. Pero yo creo que, si bien sin merecer a cualquier equipo, hubo una prioridad de cambiar de categoría, ¿no? Ellos lo sienten, se tiraron en el primer local. Creo yo que se les va a hacer difícil. Y nosotros seguimos sumando, parando en el local, en el visitante, que es lo que queremos para el objetivo nuestro, que es hacer un mes. Se trabaja más tranquilo la semana, posterior en una victoria, el funcionamiento se empieza a adquirir, aparece la confianza, y las ejecuciones de pelota parada. Como siempre le pasaban, ahora aparecen buenos ejecutores, y además buenos cabeceadores, como para poder abrir partidos que a priori se pueden presentar complicados. Sí, tenemos ejecutores muy buenos, ¿no? Va con el Chueco Carrasco, creo yo que hemos adquirido un trabajo en la semana de pelota parada que se ven los frutos en el partido. Hay jugadas preparadas, seguiremos sumando a lo mejor alguna más, creo que Ricardo lo va a seguir trabajando. Y creo que desde la época de Rodrigo Carangoni, que no se veía por ahí un gron con tanta eficacia en pelota parada, ¿no? Pero igual, la tranquilidad de saber que todas las niñas estamos seguros, la defensa con la sumatoria de Federico, por ahí uno le tocó estar al gringo, y lo hizo bien por afuera el negro, y creo yo que estamos bien, seguimos trabajando, resaltando las virtudes, y corrigiendo las pequeñas fallas que por ahí podrían tener. Bueno, el segundo 45, no sé por decirlo, ¿no se va a pasar ahora lo del primer tiempo? Digo, ¿tiene que ver con una disposición de ustedes? ¿De tratar de sentir un poco más la pelota? ¿Por ahí no soltaron en verticales, cuidaron un poco, o ir manejando el trámite? Sí, se habló, por ahí no... No... Descuidar a algunos jugadores en vano, ¿no? Sabíamos que el partido lo estábamos manejando, y ellos, si bien sumaban gente ahí arriba, hacían esos toquecitos ineficaces, ¿no? No, sumaban mucha gente, por ahí bastante desordenados, y nosotros, creo yo que en el segundo tiempo, si éramos más verticales, podríamos haber convertido uno o dos bolis más, pero bueno, se cuidó, se cuidaron los jugadores que por ahí venían con alguna molestia, o con cansancio, porque tenemos 12 fechas que faltan, y hay que estar los 30, el jugador tiene que estar de disposición, para que el técnico lo tenga en cuenta cuando lo tiene que estar. Por ahora, puntá, los jugados dos ganados, hay que ir afuera otra vez, y tratar de ver si se puede repetir lo que se hizo en el final. Y afuera, creo que lo mejor sería jugar como el clásico, ¿no? Con la concentración necesaria para no tener su sobra, y tratar de golpear, tratar de golpear como lo venimos haciendo, de contragolpe, de pelota parada, y después se maneja el partido, pero la confianza que te va a ganar dos partidos seguidos, creo yo que hace mucho que no lo teníamos, se ganó visitante, local, y bueno, ahora charlar con el grupo, que todavía no se logró nada. Son seis puntos muy importantes que son, pero todavía faltan, falta y hay que seguir creciendo.